¿Compromiso o sensaciones de este partido? Pero bueno, no pudimos dar la vuelta, pero sí el empate que nos sigue dejando punteros y también invictos. ¿Qué crees que les faltó, Luciano? No, yo creo que nos va a faltar un poquito más de tranquilidad también al momento de manejar la pelota. Tuvimos las situaciones, las pudimos también concretar, pero bueno, nada, como digo, nos vamos con mucha ronga, muy olivos, porque queríamos los tres puntos, pero bueno, nada, el equipo sacó un empate muy importante. ¿Crees que fue muy temprano el gol de Iquique? ¿Lo sorprendió? Sí, eso también es algo que nos sorprendió, un gol desde muy temprano, nos cambia todos los planes, pero bueno, el equipo por primera vez en el torneo arrancó perdiendo y pudo revertir también la situación y sacar ese carácter y demostrar que estamos muy bien, que estamos muy preparados para cualquier circunstancia. La verdad que no, no, la verdad que no, prefiero no hablarlo, es algo que no nos incumbe, a veces ellos se pueden equivocar, entonces, nada, somos todos seres humanos y nada, esperemos que las cosas sigan mejorando nada más. La importancia del coraje que mostraron después del gol del Chorri, tú también en lo personal, ¿cómo te sentiste volviendo a notar? Sí, la verdad que el gol del Chorri nos dio ese carácter, esas sensaciones de que podíamos ir a empatarlo rápidamente y por suerte lo pudimos empatar con el gol mío, nada, la verdad que muy contento porque me tocó volver a entrar y poder ayudar al equipo. ¿Qué te pareció hacer de local acá en Panza? La verdad que algo que nosotros queremos siempre hacer de local en Nacional, no pudimos, pero bueno, la gente otra vez nos volvió a acompañar y estamos muy agradecidos. Muchas gracias.